¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué no hiciste? Yo no he hecho nada. ¡No, no he hecho nada! Yo solo quería tomar foto, nada más. ¿No has hecho nada más? No. ¿Cuántas veces has hecho eso? Una vez. ¿Estás arrepentida? ¿De qué voy a arrepentirme? Si no he hecho nada. ¿Cómo te llamas? Su presencia en los servicios higiénicos de niñas del Colegio Rosa de América en Huancayo causó gran preocupación. Nadie podía comprender qué hacía esta persona de 42 años con vestimenta escolar completa y hasta trenzas al interior de la escuela con un celular en su poder. Yo he puesto la mascarilla y nadie se ha dado cuenta que cómo ha adentrado, ¿no? Está vestido igualito como nuestras hijas. Está con el uniforme, con las dos trenzas y con la mascarilla. Está con la mascarilla. Ok, ¿qué es? ¡Queremos cálculo! ¡Queremos cálculo! ¿Qué tal si alguna de nuestras hijas o a mi hija le hubiera violado? ¿O le ha tomado fotos íntimas? ¿Dónde me van a poner esas fotos? Al advertir la presencia, la subdirectora llamó de inmediato al personal policial que venía cubriendo el servicio de colegio. ha manifestado que solamente quería tomarse fotografía. La fiscalía le abrió una investigación por el presunto delito contra la libertad sexual tocamientos en agravio de menores. Aunque en el teléfono móvil que se le encontró sólo había fotos y videos de ella misma. Pero la historia detrás de esta persona sería otra. Su nombre es Thalía Solís. No lo ha hecho con mala intención porque conocemos que ella sí tiene esa ilusión de volver a ser niña. Si revisa en su cuarto ella va a encontrar ahí ropas de niña, zapatos de niña que siempre se compra. O sea, le llama la atención las cosas de niña. Tal vez es porque dice que su familia no lo aceptaba, su papá no lo aceptaba. El rechazo de la familia y un factor psicológico determinaría en este caso. Pienso que de alguna manera no lo ha hecho con una maldad de repente de entrar al colegio, de estar de repente fotografiando chicas. Y nada más ha sido de repente por una frustración de niña que ha tenido de repente de no haber fulminado sus estudios porque siempre tuvo esa personalidad de vestirse como le explicaba de adolescente, de niña. Cerca de las siete de la mañana, hora de ingreso de las alumnas del Colegio Rosa de América en Huancayo, Thalía ingresó como cualquier otra escolar. Vistiendo el uniforme completo, dos trenzas, mascarilla y gorro para no ser detectada. Así, habría entrado con normalidad hasta los servicios higiénicos. Tiene todas las características del uniforme. Si tú lo vieras, parece una alumna del colegio. Igualita y igualita. Ajá, como una alumna del colegio. A simple vista, era difícil de poder ser detectado en vista que hasta la apariencia física tiene pues como una adolescente. Esta otra cámara de seguridad al interior de la escuela apunta hacia el baño de niñas. A las siete y treinta y tres de la mañana una escolar con buzo sale de las instalaciones. Un minuto después lo hace la persona ajena al colegio. La subdirectora que estaba a unos metros de allí le llamó la atención por tener un celular en la mano. Fue entonces que se dio cuenta que se trataba de alguien mucho mayor a sus alumnas y definitivamente no era una escolar. Al advertir la presencia la subdirectora llamó de inmediato al personal policial que venía cubriendo el servicio de colegio motivo por el cual ha sido intervenido y trasladado a esta dependencia policial. la subdirectora la subdirectora la subdirectora la subdirectora la subdirectora la subdirectora se supo entonces que se trataba de Thalía Solís de 42 años. Al ser interrogada manifestó a las autoridades en todo momento que no había fotografiado ni grabado con su celular a ninguna de las niñas y que su intención era tomarse fotos a sí misma con el uniforme. Hasta el momento solamente en su defensa ha manifestado que solamente quería tomarse fotografía. Este video de su cuenta de tiktok la muestra con otro uniforme escolar. Eres una en un millón no hay comparación como tú no existen dos como tú no hay dos ¿Se han encontrado fotografías de ti en otro colegio? No, del tiktok no vamos a que es digamos de... Estamos hablando de actos contra el pudor tentativa de este... tocamientos estamos analizando estamos recién vamos a recabar la declaración de las madres de las víctimas para que ellas nos puedan narrar qué... qué es lo que sus hijas le han referido. Quienes conocen a Talía han pedido no estigmatizarla ni juzgar sin conocer. En Huancayo no tiene parientes pues dejó todo en Lima hace más de 10 años tras el rechazo constante de su familia. Siempre se vestía así señorita ella tiene vestiditos tiene zapatos suspantes de niña tiene y yo siempre cuando le decía a Talía ¿Por qué te compras esto? es de niña y ella me decía ay es que a mí me gusta me gusta así vestir de niña me gusta tal vez si revisan su cuarto ella va a encontrar ahí ropas de niña zapatos de niña que siempre se compra o sea le llama la atención las cosas de niña. Inició atendiendo como manicurista en una pequeña mesita en una calle de Huancayo y así fue surgiendo en sus redes sociales comparte algunos videos de lo que dice es su pasión allí se deja ver con mucha naturalidad que realmente lo conocemos sabemos que ella no lo ha hecho con mala intención porque lo conocemos que ella sí tiene esa ilusión de volver a ser niña de repente su ilusión fue de ir al colegio con el uniforme comprarse y sentirse tal vez por un momento no lo ha hecho con una maldad de repente de entrar al colegio de estar de repente fotografiando chicas o queriendo abusar de las niñas no lo ha hecho de repente con esa intención por lo que lo conocemos sino más ha sido de repente por una frustración de niña que ha tenido de repente de no haber culminado sus estudios porque siempre tuvo esa personalidad de decirse como le explicaba de adolescente, de niña en efecto según los datos consignados en RENIEC Solís no pudo culminar el colegio su paso por la escuela se truncó en segundo de secundaria la gente lo juzgan de todo pues no, de todo claro en parte sí tienen razón porque como padre, como madre de hecho que si en su colegio de mi hijita también hubiese pasado pensaría lo mismo pero en este caso yo le digo que nosotros que conocemos a ella no pues no pensamos lo mismo para sus amistades que son como su familia no era extraño verla vestida y en este caso la organización de Jerusalén subió contenido mayormente entretenimiento pero perder su apariencia viceversa luis me ha ido dieron aviso de su presencia en un colegio, hicieron de esta una noticia que cruzó fronteras. En Perú, un hombre de 42 años vestido con uniforme de colegiala y con una peluca con trenzas, fue detenido al ser descubierto tomando fotos en el baño de una escuela femenina. El caso que ha impactado a Perú, un hombre disfrazado de escolar, ha sido detenido en un baño de un colegio de mujeres. Su captura se produjo en la tarde de ayer tras la alerta de la subdirectora en Huancayo, Junín. ¿Se han encontrado fotografías de ti en otro colegio? No, del TikTok no vamos a tener sentido. ¿Estás arrepentida? ¿De qué voy a arrepentirme? Si no he hecho nada. Yo solo quería tomar foto, nada es. Ninguna persona merece ser discriminada. Estigmatizar a la comunidad LGTBI asociándola a comportamientos inadecuados tampoco es lo correcto. Las investigaciones deberán seguir su curso y llegar a conclusiones, sabiendo que el espacio seguro de niñas y niños debe ser respetado.